Goku, el poderoso Saiyajin criado en la tierra, uno de los protagonistas más grandes de la historia del anime y, a su vez, uno de los personajes más amados de todos los tiempos. Está claro que este personaje es la esencia de Dragon Ball mismo, la superación constante, el poder y las grandes aventuras. Hemos visto a Goku desde su origen, lo hemos visto crecer mientras entrenaba y se iba enfrentando a grandes y poderosos adversarios. Poco a poco, este pequeño niño mono iría aumentando más y más sus enormes poderes y enfrentando a los más temibles y pintorescos adversarios alrededor del mundo e, inclusive, fuera de este, ya que tras crecer y volverse papá, sus aventuras no terminarían allí, puesto que se embarcaría al espacio exterior para enfrentar a grandes y temibles enemigos alienígenas. Enumerar los momentos épicos de este personaje, lamentablemente, no es tarea sencilla, puesto que, obviamente, quedarán muchísimos momentos fuera. Sin embargo, he tratado de compilar los 7 mejores y más épicos momentos de Goku. Y sin más por el momento, comencemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto, sumando la música de fondo, hace enchinar la piel de cualquier fanático. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Número 6 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Número 5 Número 5 En el quinto puesto he decidido poner un momento clave en la historia de Goku, además de ser no solo épico, sino también conmovedor. La culminación de la saga de Buu y el final de Dragon Ball Z, en el que Goku, Vegeta, Mr. Satan y todos sus amigos se unen, además de contar con la energía de todos los seres humanos y Namekusejins para formar la increíble Genkidama, la técnica de último recurso para salvar el mundo de cualquier situación. Esto sumado a las bellas palabras de Goku, donde le dice a Buu que espera que este renazca como un buen sujeto, hace de este un momento icónico en Dragon Ball. Me tolinaré mucho para volverme más fuerte. Adiós, Majin Buu. ¡Guau! ¡Cacfarón! ¡Apá! ¡G Unidos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! Número 4 Tenemos el único empate en este puesto, puesto que, al protagonizar a Goku en su legendaria fase 3, no pude decidirme por ninguno de los dos. Cuando vemos a Goku hacerle frente a Majin Buu y mostrarle cada una de las fases de Super Saiyajin, todo mundo lo presentíamos. ¿Era posible? ¿Goku alcanzaría un nuevo nivel? Tras elevar su ki y con sus épicos gritos característicos y hacer que toda la tierra temblara, Goku alcanzaría finalmente su épica e imponente transformación en Super Saiyajin fase 3, demostrando nuevamente la fórmula de niveles y power-ups de Dragon Ball. Y, en la película final de Dragon Ball Z, Goku utilizaría esta fase y aprovecharía el momento exacto para hacer estallar su poder al máximo, utilizando su mejor y más épica técnica hasta el momento, el puño del dragón. Si sumamos la derrota del terrible Hildegard y a su vez, la épica pose de victoria de Goku, nos da como resultado una épica escena sin lugar a dudas. Número 3 Volviendo a la batalla contra Cell y haciendo un poco de trampa puesto que esta escena transcurre durante dicha batalla, es imposible no otorgarle un puesto aparte, ya que tras su demoledor y supersónico combate a máxima velocidad y al límite de poder, Goku sabría que no podría acabar con el poderoso bioandroide Cell, puesto que este sin lugar a dudas lo superaba aún en poder. Goku, entonces, decidiría utilizar un combo descomunal y decisivo. Elevaría su poder al máximo, utilizando una mejora de su técnica característica, el Kamehameha en su versión super y más poderosa. Y, tras que todos se aterrarían de tal poder y la improbable destrucción del planeta, Goku lanzaría el super Kamehameha combinándola con su teletransportación, apareciendo frente a Cell en unos instantes, el cual recibiría de lleno la super técnica de alto nivel sin probabilidad alguna de esquivarla. Número 2 Volviendo a super, en especial en el arco de la supervivencia universal, existen muchísimos momentos épicos y clave. Sin embargo, he decidido quedarme con el que para mí es el momento que más emoción me dio. Se los juro, ver a Goku utilizar el ultra instinto y esquivar todo y cada uno de los poderes de la super saiyajin Motara me hace estremecer. Todo esto, sumado a la música y a la épica animación, hacen de esta, sin lugar a dudas, una de las mejores secuencias en toda la historia de este anime. Número 1 Y, finalmente, ¿Cómo no poner este momento como el número 1 entre lo más épico de Goku? Después de que Freezer apareciera sobreviviendo a la Genkidama, la cual era la última esperanza de todos, este atacaría a Pico y asesinaría a Krillin haciéndolo estallar cruelmente. El momento de desesperación, la inesperada aparición del villano y la música serían una gran combinación perfecta, poniéndonos en situación y preparándonos a todos para lo que estaba a punto de pasar, puesto que, tras ver a Goku enfurecerse como nunca antes, el incremento de sus poderes, los rayos en el fondo y la explosión de poder combinado con su épico grito de batalla, harían de este momento el más épico de Goku, mientras este desencadenaba su transformación legendaria en Super Saiyajin. Espero que el video haya sido de su agrado, y aprovecho para aclarar que dicho top es totalmente personal. Les invito a dejar, como siempre en los comentarios, su top personal de los momentos más épicos de Goku. Los leeré con gusto. Como siempre, he sido Senkai Z y nunca olviden... Elevar su Ki Vives corriendo, encontrar un monstruo, con una ropa, a no es mala cerca de ti.